¡Mandero! 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 ¡Vamos! ¡Mandero! ¡Está pegando su brazo! ¡Cállese! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Técnicos! ¡Vamos! ¡Cállese! ¡Este periguelo! ¡Mandero! ¡Mandero! ¡Cállese! ¡Anestesia trae paja! ¡Oh! ¡El viol es! ¡Cuerda! ¡Cuerda! ¡Anestesia! ¡Métilo! ¡Vamos! ¡Anestesia! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Aargh! 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 ¡Eso hagasado! ¡Aargas hace! ¡Aargas hace! ¡Aargas hace! ¡Oh! ¡Anastasio! 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 ¡Aniboy! ¡Anastasio! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Anastasio! ¡Urvo! ¡Cueve el río, juez! ¡Urvo! ¡Es fan, es fan, es fan! ¡Y sigue haciendo! ¡Urvo! ¡Anastasio! ¡Mete la panza, güey! ¡Mete la panza! ¡A un concurso, güey! ¡Acomódalo! ¡Otra! 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 ¡Por este seguro! ¡Esto, esto es el centro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Papalazas! ¡Duro con le perro! ¡Duro con le perro! ¡Tira! 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 ¡Oh! Eso, muy bien, muy bien, duro. ¡Tope, tope! ¡No sabes nada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Duro, duro! y acábalo hermanos muy bien dos y sigue la lucha sigue la lucha oh 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 dos y sigue la lucha duro, duro dos y sigue la lucha esto no se escapa llave, llave, llave llave, 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 ll ¡Gracias!